Estamos abriendo el año en el Consejo Asesor de Turismo con la participación de muchos emprendedores, empresarios en materia turística, gastronómica, que trabajan en el municipio de Tigre. Para nosotros es importante escuchar y tener la mirada de quienes desde el ámbito privado proponen y nos muestran cuáles son las inquietudes que en su quehacer diario tienen aquellos que trabajan en el ámbito del turismo. El Consejo Asesor de Turismo está formado por prestadores turísticos privados de todas las disciplinas turísticas y representado en todas las ciudades de Tigre. A partir de un decreto que firmó el Intendente Zamora, renovamos los mandatos hasta el año próximo con el objeto de trabajar y asesorar al municipio en temas de planificación turística. La reunión era para dar inicio a este año, después ya de dos años de actividad en el Consejo de Prestadores. es nuevamente renovar esfuerzos para que de alguna manera la parte privada tenga voz y de alguna manera voto también para poder mejorar lo que suponemos que hay que mejorar todavía en nuestro partido. La primera reunión plenaria en donde ya se van a plantear seguramente los objetivos que planteemos los consejeros de lo que deseamos para este año para seguir trabajando en el desarrollo del turismo en todo el partido. En el día de hoy es la primera reunión donde ya comenzaron a funcionar cuatro comisiones de trabajo que se van a involucrar en los distintos temas que hacen al desarrollo de Tigre, tanto en infraestructura como en la posibilidad de generar ámbitos de negocios adecuados para todos aquellos que participan de la vida económica de Tigre en materia turística.